¡Suscríbete al canal! Espero Y a... En fin, y pues eso, estábamos aquí cerrando el pozo Si os acordáis En principio íbamos por el tercero Pero parece ser que Íbamos por el segundo No sé En fin, espero que vaya todo bien También en el tema vídeo y tal Espero, debería En principio Esto ya lo hicimos Esto, ¿verdad? Esto lo hicimos, ¿no? Yo me acuerdo, me suena, vamos Parece que no Parece que no hemos hecho Tenemos que volverlo a hacer Pues bueno Pues vamos a ello ¡Vámonos! A ver si no muero ninguna vez Y podemos hacerlo rápido Ahí tenemos un potenciador Que es el de multiplicador por cuatro Que nos va a ir muy bien Y ahí tenemos bichos Que siempre ayudan Y siempre Modan bastante cantidad ¡Oh no! O esta no... O había cuatro No, cojones No había pascuartos Cago en la hostia Los putos monstruos ¡Ah, qué asco! Dios Espérate Vale, a este le ha dado ¡Qué mal voy, eh! ¡Voy bastante mal! No he conseguido mejorar Casi ninguna arma Por cierto, eh Una y creo que ya está La... Una, la de... ¡Oh! Dame, dame, dame ¡No! La de lanzallam... O sea, el lanzacohetes Y creo que ya está ¡Oh! ¡No tengo munición! ¡Qué puta madre! ¡Sí! ¡Perfecto, tío! Hemos matado al tío este Que daba mucho por culo De una vez por todas Va, a ver ¡Oh, tío! ¡Pero muérete, cabrón! Siempre pienso que Se mueren ya Pero... Pero tardan luego Lo suyo Y dicen, hostias Hostias putas Joder ¿Otro bicho de esos? Va Esto es con una ráfaga De estas De la... De la escopeta Los matas ya directamente Así que GG Está bien porque Vamos cogiendo De las restricciones People Una vez municiones Caja Tengo que matar A uno de estos Con... Esto no tengo apenas Tampoco A mis sierras Mira Tengo que matar A uno de estos Con... Con la sierra Y así conseguir De hecho por aquí Hay más recargas De estas de sierra Así conseguir un poco Más del tema este De munición básicamente Debería ver si Hay algún bicho de estos Que sale grande Algún mancubus O de estos Y meterle ahí En la motosierra Porque obviamente No lo voy a hacer En uno de estos Pequeñajos No tiene ningún sentido Vale, ahora me quedan pequeños Pequeños de momento Porque ya saldrán Los grandes Después Los pequeños Que cuesta darle Con el tema este Bueno, mira que bien ¿Por qué había más? ¿Dónde están? Aquí está Cabrón Vale Y ahora vienen Los grandes Ah, tío Chicos bichos Venid Mira esto Hay un montón de pequeños Pero no vienen nunca grandes ¿Por qué? Mira, está ahí subido Qué listo Qué listo es Qué listo Cómo el anuncio es Bueno, ¿qué? ¿Se ha buggeado esto? ¿O cómo va? Todo sale en mierdas Yo quiero bichos grandes Ahí está Eso sí Eso es otra cosa ¿Ves? Oh yeah Dame, dame, dame Dios sí Gracias Por favor Esto ya está Perfecto Lo de las misiones Que tenemos en esta En esta misión No las he visto Así que no vamos a perder Mucho tiempo en ello Este tío está aquí Me gustaría matarle con esto Ah, lo he matado ya Hostia puta ¿En serio? Pues mira que bien Ah, puta mierda Espérate Voy a conseguir vida Rápidamente Podemos hacer Podemos usar la BFG también Creo que había una bala De hecho siempre te dan una bala Creo que esto Siempre te dan una bala De BFG Vamos a usarla Creo que vienen bichos tochos Espérate O no Ahí hay uno Realmente no es que sea En fin Que no lo haya usado Lo más mejor que podía Pero da igual Sí, total Están para gastarse Todavía tengo esto Oh puta Joder, me están dando, eh Me dan Es muy cabrones, tío 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 Este Bueno, ¿qué? ¿Venís hoy? ¿Mañana? ¿O antes de ayer? O sea, ahora aquí Tanto pequeños ¿Por qué cojones? ¿Por qué hay tantos pequeños, tío? No quiero grandes Grandotes A mí me gustan grandes Ahora sí ¿Está ya? ¿Todavía no? Quedan más, ¿no? Tío, cogería esto Pero quiero guardármelo Para cuando vengan Si es que hay otra oleada Porque parece ser que estoy agasista Pero bueno Al final siempre pasa lo mismo Tengo aquí potenciadores Y un montón de cosas Y nunca uso nada Esta vez, mira Al menos he usado la sierra Y la BFG Que no acostumbro a usar estas cosas Pero normalmente Como que me despisto un poco ¿Puedo subir aquí? ¡Oh! No me deja ¡Hostia! Tío, este Me llevo otro Vale, está ahí, ¿eh? Lo que me falta es este de aquí ¡Ey! ¡No! Tío, ¿cómo subo? Espérate Me diablo aquí Por un puto bicho Ven aquí ¡Hostias! Si tuvieseis una guía más intensa Vendrías a matarme Porque es un demonio Pero eso es un ñordeo Mira, ahí hay más cosas también Vale, bien Me ha dado Ahí está Vale, joder ¿Qué? ¿No? Ah, joder, mira ¡Dios! Medio año aquí Para parecer los putos bichos ¡No! ¡Ay, que me mata esto casi! ¡No! ¡Quería coger eso! ¡Serán cabrones, tío! Se ha puesto en medio Yo qué sé ¿A mí qué quieres que me... ¿Qué quieres que te diga, tío? Espérate ¿Esto no tengo suficientes cargas? Pues su puta madre Vamos bien Vamos de puta madre Tío, ¿queréis hacer el favor de dejarme? ¡Dejarme! ¡Oh! No tengo suficiente con esto tampoco Tengo dos bar No sé cuánto Joder, cabrón La de puta bicho Gente que viene por aquí ¡El potenciador! ¿Dónde estaba el potenciador? ¡Potenciador! ¡Dame su salud! ¡Sí! Es que me lo tanqueo todo, tío No hace ni falta hacer nada, tío Es brutal ¡Dios! ¡Qué asco los bichos, eh! Lo he hecho bien, lo he hecho bien Dentro de todo Al final lo he hecho bien Perfecto Venga, vámonos Vámonos, átomos ¡Oh! Quiero subirme ahí Tío, ¿cómo subo yo? Ah, coño Puedo pasar por aquí ¡Ja! Yo también ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Vale Oh, pues no había aquí la bala de BFG ¡Hijo de puta! Vale, este es el segundo, eh, pues ¡Oh, no! ¡No! ¡Es el tercero! ¡Sí, sí! ¡Es el tercero! Entonces, el otro punto ¿Qué coño es, tío? Que no me acordaba yo de esto ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí que tengo tres balas de BFG Así que he usado una O sea, he cogido una munición Sin querer en algún momento Vale, perfecto Pues estamos full equip Esto lo tenemos a tope Y ahora vamos a ir por el ¡Hostia, me he quemado, tío! ¿En serio? Vamos a llegar al último punto Mira, dos Dios, un super guardianes, eh Esto, de hecho Lo leí y lo busqué Porque dice ¿Qué cojones son estos? Y en principio, sí Vendrían a ser como tus colegas De cuando tú, pues De otra civil ¡Hostias! Hola, Olivia Pierce ¿Qué me comentas, chica? Estás muy bien, eh Lo sé Soy consciente de ello Pero son putos demonios Tío, no puedes confiar en ellos O sea, es puta Ven aquí, hombre Este es el último sacrificio Que necesitaban para En fin, ya sabréis que Para invocar Invocar ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Dios, qué puto miedo ¿Qué ha dicho este? Pues nada Vamos a destrozarlo Me cago en No me acuerdo yo de esto Como iba, eh Podemos morir mucho ¡Oh, sí! Vale, ya me acuerdo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Tiene puntos débiles Que es el cerebelo Como es decir Super cerebelico Pues le puedes dar ahí Bastante duro Este tiene más vida Que los otros, eh Creo que tiene más vida Del juego, creo De bicho Pero solo tiene una fase ¡Oh, puta, tío! ¡Qué asco! ¡Oh, qué asco! Las putas mierdas estas Van como muy aleatoriamente Y esquiva a cantidad El cabrón, eh El cabrón no es ningún Hijoputa Ahora da una habilidad Dentro de un rato Ya veréis Que hace como una habilidad Y tenemos que subirnos Dentro de Las cosas de estas ¡Hostia! Y salta Se ha puesto al revés Esto es muy erótico Está bien usar esto Como escudo Porque en verdad Es que no tengo munición Ya, tío Me cago en la puta Y es que la escopeta No sirve Porque no es un arma De distancia, ¿sabes? ¿No me ve? Sí, sí que me ve ¡El cerebelo! No, ya está ¡Coño! ¡Coño! Que me ha matado ya El problema es que Me como muchos tiros Me como muchos tiros Al Claro, al ir apuntando Y disparando Pues a veces No me fijo De dónde me vienen Los disparos Y me como muchos tiros Así, un poco sin querer ¡Coño! Y tengo la BFGA Debería usar la masa ¿Veis? Estos tiros Como veo Mi arma No veo exactamente Dónde van los tiros Lo que me gusta más De Doom Es que son putos bichos Pero los cabrones Tienen aquí Un cuerpo Super ciborg Y super mecánico Que flipa Y a la gente esta Le encanta Lo que es Disparar con metralletas Que joder Menudo poder tiene Vamos a ello Le he pegado Un buen chispazo Pero este no te da vida Ni nada Simplemente O sea Podría haber Perluchado Simplemente Lo stunea Y ya está Tengo munición De esta Tío Lo siguiente Oh Lanzada Putos Minas Lanza como minas Que espota esto Espérate Que asco Las minas Tío ¿Estás ¿Sabes cómo es tu segunda fase? ¿Tampoco tengo munición? Macho Pero dadme cosas Es que yo no puedo luchar Contra el bicho Si no tengo munición Tío No me acordaba De que no tenías munición Casi Estoy agotando Literalmente Toda la que tengo Y aún así Me está faltando Y me ha dado aquí un tiro Es que yo no sé Ni cómo me lo he dado Pero bueno Pero vale Las minas Me ha dado como Tres o cuatro Espérate El cabrón avanza ¿Ves? ¿Ves? Avanza y te destroza Tus ricas Oh puta tío Me ha dado de lleno Te destroza todo Y dices Hostia Pues muy justo no es ¿Me ha dado otra vez? No sé Creo que sí Oh tío A ver ¿Hay algún arma Que tenga munición? Por cierto O así por saber Porque creo que no Creo que no puedo Hacer nada más ¿Puedo con la sierra? Creo que tampoco Puedo hacer nada Con la sierra Ya no tengo munición De esta La escopeta Claro Pero la escopeta Ya me dirás Acercarme aquí Más no poder Y la BFG Oh me ha dado munición Oh Ahora hace eso No Debería Oh Cabrón Me ha dado muy bien Cabrón Imagínate que llegas aquí Y el bicho este No te da nada Es el momento Ahora No Me he caído Tío Pero que asco Ay te pone Puntas de estas También Que rico Esto es el por qué Quería hacer un vídeo aparte Porque Se tarda Se tarda un rato Y claro Joder En esta fase Lo que debería hacer Es atacarle Y luego saltar En cuanto me En cuanto me Yo pues Puedo usar también la BFG Ahora que yo lo pienso Espérate Esto es más o menos Más o menos fácil Tampoco Porque también te dan Pero Básicamente hay que ir disparando Hasta que se desganse La munición Hasta gastarlo todo Básicamente Los rayos esos Que asco Tío No entiendo yo como van Van como primero para abajo Y luego para arriba Tienes que esquivarlo así Muy metafóricamente La escopeta no sirve Si no usas la BFG Para darle tiro Tiene mucha vida el cabrón No entiendo que debe pensar En su cerebro Para ponerse de esta manera Y hacer estas técnicas La verdad Pero algo muy feo También lanza un rayo Tío Como su Otro ataque Vale Munición escasa Ya Ya Perfecto Ahora dentro de nada Lo stunearemos Con la BFG Y Le Empezaré a meter Tiros de escopeta Más no poder Tenemos dos Creo Dos recargas Una ahí Y otra Al otro lado Así que es interesante Y lanzo Básicamente Misiles Porque así Le daña O sea Le daña más El tema misiles Y es como Es más oportunista Que no la metrallese La cual Porque la metrallese No hace tanto daño Y tienes que meter ahí Muchos tiros Muy persistente En cambio Aquí metes unos Cuantos Te tiras ya Y les hace daño Que se haga bueno No me mates Mataría Ya no tengo munición Perfecto Me he comido Uno gratis También Yo le doy al cerebro Yo ahí El cerebro Punto débil Ya lo sabéis Así que Va Ya no me queda nada más Perfecto No No quería hacer esto Guau Tío Que va Resiste dos Y poca cosa más Chaval Guau Guau Ya ves Que justo Tío Oh Me ha dado cosas Vale Me ha dado munición A tope Perfecto Oh El rayo Y ahora se me Se me va de lugar Y otra vez No pero Ponte arriba Vale ya está Ya no hace más Su ataque de mierda Ese de los rayos Que asco Con los rayos Tío Te lo digo En serio ¿Y ahora que hay Hay un first O sea Hacharse Vale No No tío Tiene un problema Macho Que no sé En qué momento Joder Y los pinchos ahí ¿No te jode? Madre mía Quiero disparar Y saltar a otro Pero en el momento Que disparo O sea No me da tiempo Esa arma No me da tiempo Tengo que coger otra arma Para disparar Porque no me da tiempo Esa Hacer todo Lo que es el El ponerse bien Y todo eso No me da tiempo Así que no vamos A hacerlo más Joder Que asco Pues está viendo Bastante bien esta No es porque He caído ahí Si hasta caes Y es que te dan Un montón de golpes Eso del daño Por segunda Tope Y claro No conviene Esto que hace Es que lo estoy dando Esto significa Que es bueno Esto es muy fácil Cogemos una arma Y a darle Todo al rato Todo al rato Todo al rato Coño Hasta que se gaste Y luego pues Otra Y otra Y otra Y ir siguiendo Hasta que se gaste Vale Si ha gastado esta Pues siguiente Cualquiera Metallera Pues metallera No Vamos a coger La de misiles Que mola más Vale Lanza cohetes Lanza cohetes La vida especial Que siempre Aciertas Tres o cuatro tiros No se cuantos son Creo que eran tres ¿No? El puto rayo de mierda Déjate de hostia Cuando se acabe BFG Y escopeta La escopeta La tocha Porque bueno De hecho Podría usar la otra Porque su habilidad especial Es más intensa Algo pienso La otra Ya está Ya se ha acabado Joder Joder Espérate Eh Eh Tengo más Ah no Tengo movición De estas Siempre distancias Porque este bicho Es muy cabrón Vale Ahora ha cambiado De modo Ahora como que Lanza más rayos Pero mierda Pero fallan más Los misiles Puede ser ¿No? Esta fase Solamente Lanza Las minas Tío La mierda Fase ¿No? Le doy más así Creo que le doy más así Eh Sin necesidad de Creo que sí Vale ¿Qué me falta? Munición Ya está ¿No? Pues BFG Vámonos Ahora me he lucido Aquí Me he lucido Me he lucido Un montón Tío Esta puede ser Que la ganamos Va 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 ¿Por qué no? Tengo las 3 De la BFG ¿Eh? Le puedo meter Así como quien no quiere la cosa Una buena rociada de golpe El problema será cuando Ahora Ahora es el problema Oh tío Pues esto es súper injusto O sea Esto es muy injusto Macho No entiendo yo Esta fase Que se supone Que hace el visto Perfecto He destruido Mi protección No ¿Ves? Esto los imbu Los imbuce Ah vale vale Ya lo entiendo Una vez los imbuce En su mente Caprichosa Luego mete Los pinchos Y mete los pinchos Solamente En unos cuantos O sea En todos Pero luego ya no mete No hace La mierda esta Vale Ahora está ¿Ves? Ahora imbuce Los mierdas estas Y todos tienen Putos pinchos Caprichosa Caprichosa BFG Lo que pasa Que tiene resistencia De 10.000 ahora ¿Qué jones? Esto como le cuesta Moverse ¿Qué le está pasando? ¡Hostia! ¡Que danza rocas! ¿Y esta fase? ¿De dónde? ¿De dónde sabes tú? Me falta alguna bala De BFG Pero es que no le daña Apenas Tío Ahora No le dañaba Como que tiene el cerebro Como cubierto ¿No parece? No sé Dónde le tengo que dar Creo que por aquí Lo tanqueo un poco todo Sí Muérete Hijo de puta Joder Que asco De bicho Que te mueras Hoy Déjame hacer una ejecución Por favor Sí Oh sí Dios Dios Cómete esto Cabrón Delicioso Activación de Lázaro Vale Pues esto ya está Este es el último punto Que hacía La conexión esa Creo O algo así No sé La verdad que tampoco Tengo mucha idea Pero bueno Y has vuelto ¿Has vuelto del infierno Como tres veces? Has ganado Se acabó Has detenido la invasión Y has cerrado el portal Pero a cambio de un precio Arjen Verla Toda esta operación Verás He observado tu trabajo Y he llevado a entender Tu motivación ¿Crees que la única manera Es matarlos a todos? Arrasar Que quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía Arjen Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando Yo no soy el villano De esta historia Es que No hay Otra opción Recalculando Coordinaciones de captura Financiados Se acabó el tiempo No puedo matarte Pero no dejaré Que te interponjas Joder Hasta que volvamos a vernos Hasta que volvamos a vernos Y ya está y se va Y aquí se nos acaba señores Doom Y este final Pues no sé Vendría a ser como que Harán otro Doom de estos Con el bicho este De malo Porque A ver No me ha parecido Excesivamente malo Pero Se me entiende ¿No? Bueno en fin Nada más Hasta aquí pues La serie de Doom Aquí veréis pues Algunas de estas escenas Junto con los créditos Muy chulo por cierto El mostrar los créditos De esta manera Me ha gustado además Me quedé a verlos Por cierto Tú con el traje de pretor Y aquí con Los putos monstruos En fin Tú pues Nada más El chrisol era un pedazo Una pedazo de espada Un pedazo de espada Por cierto Se ve Y no sé si luego El tío este lo usará Luego para volver a abrir Como otro portal Para conseguir más Argen Porque el científico Parece que quiere Como un montón de Argen Para sus mierdas Y ya es algo malo Porque si Activas un portal Empiezan a venir bichos de estos Y te la oyan Así que no sé En fin Hasta aquí de momento Doom Ya os digo No creo que hagan Un Doom 2 Ni nada Pero bueno Yo que sé Y ya se verá Nada más Hasta aquí Este vídeo Y hasta aquí Esta serie Espero que os haya gustado Dadle like si os ha gustado De hecho Dadle dislike si no os ha gustado Suscribiros si os interesa El contenido del canal De suscribiros si no os interesa El contenido del canal Y comentad por ahí Que siempre moda Y siempre gusta Y siempre está de guays Vale pues Nada más Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!